El senador, este que está pidiendo que el ejército estadounidense intervenga en México para combatir a los narcotraficantes, ayer dijo que si los fallecidos, lamentablemente por fentanilo, fuesen en México, yo no estaría diciendo lo mismo. Claro, a mí me duele mucho que la gente pierda la vida, no quiero que nadie fallezca, ni en México ni en Estados Unidos, y menos por el exceso en el consumo de droga, pero él debería de estar atendiendo las causas. ¿Qué ha hecho este senador? No sé, pero hay algunos senadores que hasta reciben dinero para sus campañas de las fábricas de armamento en Estados Unidos. Entonces, ya basta de hipocresías y de estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Este senador, no hay injerencismo, es nada más ponerlo en la lista para que nuestros paisanos lo tengan presente cuando haya lechones, porque es un senador que no quiere a México, que está en contra de nosotros, de los mexicanos. Presidente, y antes de esta lamentable noticia que se da desde Tamaulipas, ¿qué va a pasar allá en el estado? ¿Va a haber alguna instrucción? Se va a buscar a los responsables, se va a castigar, como se hizo cuando lamentablemente asesinaron a mujeres, niños en Bavispe, de la familia Alevarón, Miller, Lanford. Se detuvo a todos los involucrados. En ese entonces me habló el presidente Trump para decirme, le envío un grupo y le dije, presidente, nosotros lo vamos a resolver. Y lo resolvimos.